Hola pajarito Venga, come A ver si está clara Mira los buches, mira, 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 de verde Venga, vamos Gordinflones Mira que buches tienen Ay, que se cae de espalda Ay, me cae de tanto pezal el pescuecillo Pero abres el pico otra vez, gamberrote Claro, están los padres ahí cargando comida Venga, venga, comidita pa ello Ea, pues ahí Venga, ha despertado otro poquito Que os dejo que seguís comiendo Ya está, ya están cansados Pi Venga, ayú Mira, mira Venga, seguís, seguís cogiendo comidita Venga Venga, que tienes germinado nuevo Venga, coge y dale a tus niños Mira, su madre Uy, qué mal se ve A ver, ¿dónde estás tú? Venga, Filipina Súbete arriba Coge comidita Venga Que los niños esperan más comida Estos niños no paran de tragar Hay que ver Cómo comen tan chicos Venga Ya están, ya se caen De peso que tienen Se le cae el cuello el tío Se levantaba y se caía de espalda Con el pescuecillo lleno Ea Mira, mira Cogiendo más pastitas El padre cogiendo pasta La madre semilla de la salud Dios, que sea Allí tienen pipa Ya mañana por la mañana Otra vez brócoli de todo Uy, se está moviendo uno Uy, uy, uy Venga, que voy a apagar Apagarnos A ver, me voy yo La luz todavía van a tenerla hasta Hasta las diez y media Por ahí, por ahí Le dejo luz Para que coman mucho Y crezcan Bueno Pues hasta luego ¡Vamos! ¡Vamos!